¡Cocinamos a fuego lento champiñones en salsa! Los ingredientes los pueden encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. No olvides, después de ver el vídeo, darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Vamos a empezar pelando la cebolla. Pelamos nuestra cebolla quitándole la piel y la primera capa. Y vamos a pelar también todos los dientes de ajo. Cuando tengamos ya las cebollas peladas, las vamos a lavar y las vamos a secar muy bien. Y luego vamos a trocearlas en cuadraditos pequeñitos. Con los ajos vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a trocearlo en trocitos pequeñitos. En una sartén ponemos un buen chorreón de aceite de oliva y añadimos la cebolla y el ajo que hemos troceado. Lo único que queremos es que la cebolla y el ajo cojan color, que se queden doraditos, ya que se terminarán de hacer en nuestra olla de cocción lenta. Cuando tengamos nuestro ajo y le damos unos minutos para que evapore el alcohol. Lo mejor para esta receta son los champiñones pequeñitos, pero si no lo encontráis, hacéis como yo. Lo partís por la mitad o, si son más grandes, en cuatro trozos. Ponemos los champiñones en nuestra olla de cocción lenta. Y añadimos todo lo que tenemos en la sartén. La cebolla, el ajo y el vinito blanco. Le ponemos pimienta negra, que como siempre os digo, si es recién molida, muchísimo mejor. Y le ponemos también un poquito de sal. Cuando tengamos todos los ingredientes, los mezclamos todos muy, pero que muy bien. Y ya lo único que nos queda es tapar con la tapadera. Ponemos a temperatura alta y dos horas y media después. Este es el riquísimo resultado. Y aquí tenéis terminados estos champiñones en salsa. Una receta súper fácil de hacer. Que no os puede faltar un rico pan para mojar. Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer estos champiñones en salsa. Si te ha gustado mi receta, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de Cocinando a Fuego Lento. Sígueme en todas las redes sociales. Los enlaces los tienes en la cajita de información.